¡Cobre! 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 ¡Cobreza! 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 ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazón tuyo! Como un marido sin riscada Como esquina que era carrada ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazón tuyo! Te quedé definida en mi pena 1 Música 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 ¡Gracias! 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 Sígueme, Brasilea, Brasilea Sigamos, 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 Sigamos Para que sigamos Que siga, que siga, que siga ¡Baila! 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 Y ahora sí 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 Y ahora sí